La fotografía Para mí la fotografía es sobre todo una duda. Es una pregunta constante que sé que si intento la puedo resolver, pero siempre esa respuesta va a ser momentánea porque al día siguiente se va a volver a renovar como una pregunta nueva. Creo que esa constante renovación es una de las cosas que más me gusta de la foto porque de alguna manera me hace sentir que estoy haciendo algo muy parecido a vivir. Lo que sí entendí de la fotografía es que para mí tenía que ver con el ser humano y particularmente con los instarticios, con esas grietas que escapan de la superficie de la vida y en donde nos construimos una existencia alrededor de una idea o de una práctica. La primera vez que me animé a explorar uno de esos instarticios fue mi proyecto Fuego Neutro acerca de la cultura del tiro en Suiza y fue un punto de inflexión muy importante porque a partir de ese proyecto entendí cómo me interesaba trabajar en fotografía documental y era en proyectos a largo plazo y sobre todo siguiendo mi propia agenda de temas. También creo que ese proyecto fue importante porque empecé a entender que para mí la fotografía se estaba volviendo una excusa, una excusa para vivir una vida que no era necesariamente la mía. Esa búsqueda o la exploración de esa excusa me llevó a mi siguiente proyecto que se llama Masafer en el cual documenté la vida de las comunidades de pastores que viven en cuevas al sur de Gebrón, en Palestina. Si bien yo viví una parte importante de mi vida en Medio Oriente para este proyecto me animé a tener un acercamiento más etnográfico intentando borrar cualquier frontera entre lo que era mi vida y mi fotografía y para ello me mudé a vivir con estas comunidades viví en una cueva durante prácticamente un año y medio con ellos y luego sigo un año y medio de documentación en los cuales alternaba entre mi vida en la ciudad y mi vida allí. Tal vez una falsa impresión que dan estos temas es que se trata de lo exótico y lo lejano. Para mí no es así, para mí todos los temas tienen que ver con lo mismo, con los intersticios y tal vez escapando o desafiando esa idea de exótico mi siguiente proyecto fue en Córdoba, sigue siendo en Córdoba es acerca de la cultura del cuarteto. Es un proyecto que responde a una foto que tomé hace muchísimos años y que desde entonces me ha estado persiguiendo y trato de ir satisfaciendo esa curiosidad cada vez que vuelvo. No sé si acaso un proyecto documental se termina en algún momento, en todo caso se abandona. Para mí un proyecto documental me ha dejado algo si he logrado cambiar las ideas que tenía sobre ese tema cuando empecé a fotografiar. No en forma de respuesta, sino más bien en una pregunta más profunda que va más allá de lo que conocía. Para mí un proyecto también es importante cuando logra cambiar mi práctica cuando logra cambiar la manera que tengo de contar eso que podríamos llamar la realidad. Para mí la realidad tiene más utilidad como nombre de estancia que como algo que venerar dentro de la fotografía documental y la primera vez que exploré esa idea fue cuando comencé a trabajar en la Franja de Gaza durante los ataques de 2014 y fue durante esa realidad tan extrema que además de las fotos que me iba encontrando de alguna manera empecé a hacer fotos que venían de otro lugar de mi cabeza, de mi cuerpo y que tenían que ver con mi amor por ese lugar. Desde hace algún tiempo la fotografía también se volvió mi trabajo es decir, la manera en que tengo de mantener mi familia y eso comenzó cuando me mudé a África a la República Democrática de Congo para trabajar con la agencia France Press a partir de ese momento empecé a trabajar principalmente por encargo y en temas que no necesariamente tienen que ver con los temas que elegiría para hacer proyectos documentales a largo plazo. Desde hace tres años me mudé con mi familia a Etiopía también para continuar trabajando con France Press a lo que en ese momento era un país que constituía la esperanza de África un país en pleno cambio y esos cambios se convirtieron en la pesadilla recurrente del continente cuando comenzó una guerra civil con la región de Tigray en el norte del país y desde entonces me dedico a documentar ese conflicto. No sé si existe una frontera entre los dos tipos de fotografía que hago tampoco sé si he logrado un equilibrio entre ambas lo que sí sé que en ambos casos de la fotografía documental y del fotoperiodismo el requisito fundamental para poder hacer este trabajo es la empatía y creo que una de las mejores cosas que tiene este tipo de fotografía es que si uno presta atención la práctica va llevando esa empatía a nuevos territorios que antes uno no había explorado. La certeza que sí me queda con la fotografía es que es una posibilidad una posibilidad de enamorarnos una y otra vez de todo lo que nos rodea. ¡Gracias! 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 Gracias.